El día de hoy vamos a platicar sobre una persona ejemplar para secundarias técnicas y bueno pues para dar un poquito de ilustración a este tema que vamos a realizar, que vamos a ver el día de hoy, bueno pues a lo largo de estas semanas antes de iniciar el ciclo escolar, todos ustedes escucharon hablar acerca del examen de Comipems, donde bueno pues se dio mucho en la prensa, en los diarios y sobre todo lo más importante, lo más destacado de que bueno pues alumnos, tres alumnos en específico, fueron los que tuvieron mayor puntaje en este examen de Comipems y ¿qué creen? Que uno de esos tres alumnos es o fue alumno de escuelas secundarias técnicas y bueno nos estamos refiriendo del joven Luis Alberto Cabrera Díaz, que estará con nosotros en esta entrevista para platicarnos pues todo lo que acontece a este examen de Comipems y bueno pues su futuro académico, él es exalumno de la Escuela Secundaria Técnica número 84, bueno donde está como directivo el licenciado Juan Ramón Brillanti Ramírez. ¿Quieres saber más acerca de este alumno? Quédate con nosotros aquí en este programa y nosotros comenzamos. Comenzamos. El día de hoy tenemos la presencia de nuestros estudios, del alumno Luis Alberto Cabrera Díaz, exalumno de la técnica número 84, que bueno pues fue uno de los tres, de las tres participantes en este concurso que hace la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, el Comipems, para que bueno pues asigne un lugar de nivel preparatoria o nivel bachillerato para seguir sus estudios. Y bueno pues hoy me complace en saludarlo a Luis Alberto. ¿Cómo estás Luis Alberto? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te sientes y cómo te han, pues tus compañeros te han recibido, te saludan, después de haber sabido que eres uno de las personas que figuró dentro de este examen de Comipems? Ah pues muy bien, la verdad me han recibido muy bien, o sea como una persona así normal más que nada, o sea no son tratos especiales y no me quejo, está muy bien la verdad, me gustan mucho las personas con las que me he topado. Pero sin embargo te sientes muy orgulloso de lo que has hecho, ¿cómo te sientes tú? Pues me siento bien, la verdad bastante. ¿Pensabas en algún momento que ibas a tener este número de aciertos? Mientras estaba esperando la verdad no, yo no esperaba salir mal porque la verdad me había preparado bastante, pero así como de sacar todos los aciertos tampoco era así como lo más seguro que tenía. Muchos de tus compañeros se preguntarán, ¿cuál es la estrategia que se utiliza para ser un buen estudiante? Pues ahora sí que no es que haya una estrategia como tal, pero sí hay algunas cosas que yo creo que deben de hacerse para poder al menos desarrollarse bien en el ámbito. Por ejemplo, una cosa que ayuda mucho siempre es poner atención en las clases. Aunque no estés todo el día pegado en un libro, estudiando o haciendo cosas relacionadas a la escuela siempre, al menos poner atención en las clases es algo porque se te queda en la cabeza y así ya no tienes, por ejemplo, que estudiar mucho después o volver a entrar a un tema que ya podrías tener claro simplemente haciendo lo que deberías hacer. Tú siempre, bueno, desde la primaria me imagino, secundaria, has sido un chico de buen promedio. Bueno, sí, se podría decir que sí, se podría decir que sí y esto te ha dado pues una estrategia, una forma de estudiar y esta te la han heredado a lo mejor alguien en casa. ¿Cuál es tu ejemplo a seguir? Pues mis padres son mi ejemplo a seguir porque yo conozco sus historias y sé que ellos han podido salir adelante aún con todas sus cosas y la verdad y también otra gente que ha conocido sus historias de cómo han podido ser alguien con mucho esfuerzo. Bueno, y tú elegiste, ya cuando llegaste al tercer grado, llegó la hora de elegir dónde seguir estudiando. ¿Por qué elegiste el Colegio de Ciencias y Humanidades? Bueno, para empezar, tengo muchas buenas referencias del colegio por parte de mis padres y además de otras personas que también cursaron ahí, que aparte son de confianza para mí. También investigué sobre su sistema educativo que es más autodidacta que en las preparatorias y la verdad eso me llamó mucho la atención porque por lo que sé, cuando vas a la universidad tienes que ser ya muy propio, ya tienes que saber cómo valerte por ti mismo y cómo investigar las cosas. Entonces pensé, si yo hasta en este nivel dependo de alguien para que me enseñe paso a paso cómo hacer las cosas, cuando llegue a la carrera voy a tener muchos problemas porque voy a estar perdido y es más difícil porque ya es un nivel mucho más grande y más dependiendo de la carrera que elijas. Entonces eso me llamó la atención. Tú hablas acerca de una forma de estudio autodidacta. ¿Qué tanto te… bueno, apenas llevas una semana o dos semanas ya en el plantel de Ciencias y Humanidades? Pero, ¿cómo fue el cambio? Porque bueno, el nivel escolarizado de secundarias está… pues obedece a un cierto horario, un cierto salón y bueno, es una forma distinta de estudio en el Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Qué tanto te tardaste en acostumbrarte o adaptarte? Sí, pues dejando a un lado todo eso de las nuevas personas, el plantel y todo eso, la verdad fue un cambio muy grande porque el plantel es bastante grande y como ya es diferente ahí porque en la secundaria los maestros iban a otro salón. Ahora tú tienes que ir al salón y entonces como el plantel es muy grande es tardado, no imposible, pero tardado aprender las rutas y más bien las ubicaciones de cada salón. Y entonces ya no estoy tan perdido obviamente, ya me ubico más o menos, pero aún hay veces en las que tomo un camino que no es y me pierdo completamente. Entonces ya creo que es cuestión ya de tiempo para aprender todo de las rutas. Te quiero preguntar esto, a ver si puedes recordar, cuando entraste y pusiste un pie en el Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿qué te vino a la cabeza? Bueno, la primera vez que entré al plantel fue cuando hicieron una ceremonia como de apertura, ¿no? o de darle la bienvenida a las personas de nuevo ingreso. Sí. Y desde que vi el plantel dije, no, pues está muy bonito porque no sé si lo sabes, pero ese plantel tiene muchas áreas verdes. Claro, sí. Y la zona en la que está, al menos a mí me parece muy bonita. Entonces, me gusta mucho la verdad, aparte el ambiente es muy tranquilo normalmente. Y bueno, ya estando ahorita en el Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿qué tienes pensado? Apenas estás iniciando, pero me imagino que tú eres de esas personas que ya tiene planteada cuál es su meta. Ah, pues en parte. Sí, platícanos. Pues ahorita, al nivel del plantel en el que estoy, del nivel, yo creo que hasta el momento mi plan es solamente dejarme llevar por las cosas, ¿no? O sea, obviamente seguir cumpliendo con mis deberes y también poder, no sé, disfrutar de las nuevas cosas que ofrece el plantel. El plantel porque hay muchos talleres, hay muchas cosas extra, aparte que esté pegado a, bueno, pegado a CEU. Sí, claro. Es algo ventajoso porque puedo también disfrutar de los beneficios que da estar ahí. Y entonces, la verdad es algo que pienso disfrutar y aprovechar. Hace ratito estábamos en una plática con nuestro director general y tú le comentaste sobre qué es lo que quieres estudiar. Ah, sí. Quiero estudiar medicina. ¿Por qué medicina? Bueno, para empezar, yo siempre he tenido una, este, bueno, una cercanía con la materia por parte de mi papá, porque mi papá es médico. Ajá. Y la verdad me llama mucho la atención. Hay otras materias que también me llaman la atención. Ajá. Y si por alguna razón llegara a cambiar de opinión y ya no quisiera seguir estudiando medicina, seguramente sería algo relacionado con las ciencias porque a mí me gustan mucho. Las ciencias y las humanidades. Y es que precisamente viene a flote esta palabra de ciencias y las humanidades porque bueno, el comportamiento de la sociedad y la familia es muy importante para la preparación precisamente de los adolescentes. Y la familia, tu familia tuvo mucho que ver y apoyó mucho de diferentes formas en lo que tú estás haciendo el día de hoy. ¿Te parece si vamos a un corte y regresamos y platicamos un poco con tu familia y platicamos todo esto que, que, que se aconteció gracias a, a un, a una prueba de Comipems? ¿Sí? Bueno, pues vámonos a un corte. Nosotros regresamos aquí en DGSTV y bueno, pues estamos platicando con Luis Alberto Cabrera Díaz, ex alumno de la técnica número 84. Regresamos. ¿Y tú? Sí, tú. ¿Sabías que de los 17.3 millones de personas que hoy padecen tabaquismo, ya fumaban de forma regular antes de cumplir 18? En las escuelas secundarias técnicas del Instituto Federal llevamos a cabo acciones en contra del tabaquismo. No te claves con las adicciones. Infórmate al teléfono. 4786-0300 O ingresa a la página www.clinicadeltabaco.org Vive sanamente tu vida. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en DGSTV, en este programa de dosier, donde estamos platicando con el alumno, ex alumno, Luis Alberto Cabrera Díaz, que, bueno, pues estuvo en la Escuela Secundaria Técnica número 84. Y como ustedes se pueden dar cuenta, ahorita que abran la toma mis compañeros, bueno, pues ya ampliamos un poco la sala. Ampliamos un poco la sala porque precisamente, pues están las personas que son parte fundamental en la vida de Luis Alberto. Estamos hablando de los padres de familia y el hermano, en este caso es la señora Lorena Díaz, el señor César Cabrera, su hermano que es José Ángel Cabrera Díaz y, por supuesto, la presencia de nuestro director de la técnica número 84, el licenciado Juan Ramón Villantes Ramírez. Y bueno, quisiera preguntar, primero me permito preguntarle al director de la escuela, Luis Alberto Cabrera Díaz, un alumno de excelencia. Sí, como ya se vino comentando, en este espacio ha sido un alumno que se ha distinguido por su entusiasmo en todo lo que se propone hacer. Y lo que nosotros aplaudimos es el gran respaldo de su familia. Aquí es en donde la conjugación de las tres partes que tenemos esa gran tarea como responsabilidad compartida, que es la educación, se hacen presentes. Y ahí está el ejemplo claro de lo que se puede lograr y todo lo que falta. Quiero compartirles que Luis Alberto, entre otras cosas, aparte de lo que todos los alumnos hacen a través de sus materias, en algunas actividades escolares, y me quiero referir en específico a un programa de radio que al interior del plantel se trabaja, él también participó, y ha sido una referencia porque hay quienes comentan eso. Ah, sí, Luis Alberto, el del programa de radio. Y bueno, todos sus compañeros que compartieron aula y también laboratorio tecnológico, pues hacen referencia con agrado. Y qué les digo de nuestra comunidad escolar en general, en específico a nuestros compañeros docentes, no docentes, directivos, todos con el agrado de saber de este gran paso que ha dejado huella en este proceso de COMIPEMS, gracias a Luis Alberto Cabrera Díaz. Y por supuesto la familia muy importante en el desarrollo de habilidades de los hijos, y la familia siempre está presente en las diferentes actividades que lo hacen, secundarias técnicas se ha esforzado para que nos volvamos una gran familia, junto con padres de familia, maestros y directivos, alumnos, y formemos una sola comunidad. Pero, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten con respecto a esta gran hazaña que ha hecho Luis Alberto? Estamos muy contentos, muy orgullosos de la meta que cumplió, esta es una meta más en su vida, la cumplió muy bien, obviamente estamos a sentir orgullosos y muy contentos, pero sobre todo ahorita sabemos que estamos con una nueva etapa. Con todo el apoyo y con todo el entusiasmo para seguir adelante. Y qué importante es llevarlos de la mano, veo que tienen dos hijos, ¿de qué edades están diferenciados José Ángel y Luis Alberto? Cinco años exactamente, Luis Alberto 15, José Ángel 10 años, y sí, sí es muy importante llevarlos, encaminarlos, obviamente también está en ellos el aprovechamiento que tengan dentro de la escuela y la parte familiar, ¿no? Pero, sí. Señor César, ¿cómo veía o cómo ve a Luis Alberto en su desarrollo académico? Él es muy entregado en lo que hace y siempre está muy al pendiente de sus estudios, si hay algo que tenga duda o que podamos ayudarle, él es el que nos lo comenta, entonces él es un chico muy responsable y normalmente está siempre muy al pendiente de sus actividades. Usted es doctor, usted es médico cirujano y nos comenta Luis Alberto que también quiere seguir una carrera de médico. Si él lo quiere, sí, sí, siempre en base a sus actitudes y a lo que él elija, si en este momento él quiere ser médico, lo apoyamos, si él en algún momento quiere otra elección, igual estamos para apoyar su decisión. ¿Y qué pasa con José Ángel? ¿Cómo estás José Ángel? Bien. ¿Bien? ¿Cómo te sientes? ¿Orgulloso de tu hermano? Sí, ya me he ido de ir. Y a ver, platícanos José Ángel, ¿qué has visto a lo largo de estos días? Porque sabemos que, bueno, Luis Alberto ha estado en entrevistas, lo van a ver reporteros, televisoras, ¿cómo te has sentido? Sí, pues la verdad en algunas yo he participado, pues me siento muy orgulloso de él, o sea, sí, yo, o sea, sí, tiene razón Luis, no, esperábamos esto. Dice, o sea, la noche que lo dijeron, o sea, fue de sorpresa, no, y ya lo esperaba mi papá y mi mamá, sabiendo de él, su alto rendimiento en la escuela, su alta calificación. ¿Y qué les dijiste a tus compañeros en la primaria? Pues yo les estaba diciendo, ustedes vieron la jornada o en todos los periódicos que participó, y algunos me han dicho, sí, sí, ya vi a tu hermano, hasta allá vi la luna de su secundaria. Ajá, pusieron una luna de la secundaria y bueno, obvio, es un orgullo precisamente para el TINC 84, licenciado. Claro que sí, aquí viene a ser un parte, aguas, una fecha en específico, un 5 de agosto, y que yo agradezco, aparte de los profesores que estuvieron al tanto de los resultados, agradezco de manera infinita, en especial al doctor César, porque él es el que me ha estado compartiendo toda la información que se ha generado, y por supuesto, a su vez, todos mis compañeros directores de los diferentes planteles, no sólo de la zona 4 sur, sino de las otras tres áreas de operación y gestión, me han felicitado por ser el conducto para hacer llegar a esta familia esas felicitaciones, por supuesto, y que a su vez, para hacer constar de propias palabras de los compañeros, todos estos mensajes que he recibido se los he estado compartiendo al papá, para que a su vez en familia también los haga extensivos. Y bueno, el mínimo detalle de nuestro plantel, y para que todo México se entere, es eso, y al frente, en la entrada principal y en la entrada del estacionamiento, estamos precisamente con unas lonas, haciendo alusión a este logro de Luis Alberto, y por eso, aun cuando en medios de comunicación se ha difundido, pues de manera directa, y por haber sido parte del plantel por tres años y con expedientes era por toda la vida, esa es la casa que lo vio pasar en este nivel educativo de secundaria. Y por ejemplo, y por supuesto que se realizan muchos sacrificios para llegar a un objetivo, ¿muchos fueron los sacrificios o de qué forma fue el método que utilizaron para que Luis Alberto se preparara en esta prueba de comunicaciones? Pues todo el esfuerzo y toda la dedicación que fue de él, nosotros lo apoyamos en todo momento, pero es sacrificar tiempo libre, actividades que le gustan, para enfocarse ahorita en el examen de Comitent, y fue todo de él. La verdad es que, aun cuando lo apoyábamos, él en los últimos meses, bueno, pues tuvo que poner todo su empeño y dedicación para sacar el examen adelante. Y bueno, dentro de estas, pues, ajetreada jornada que han tenido después de que se dieron los resultados de Comipems, ¿ustedes sienten que ha cambiado su vida? Porque realmente, ya a dar a luz pública sobre algo académico de una persona, pues se vienen otras tantas cosas positivas, entre ellos, bueno, pues una difusión, y se vienen muchos más compromisos. Sí, yo creo que básicamente es eso, salir de la rutina, obviamente también las actividades, ahorita los horarios escolares, ese tipo de cosas, ver con agrado que la gente lo reconoce, lo felicita, la verdad eso es muy agradable para nosotros como padres, ver cómo la gente lo reconoce, sus profesores, el día de hoy en la escuela, en la ceremonia, el profesor Brillanti, se lo presentó a los alumnos del turno vespertino, y ver la calidez con la que lo recibe los profesores, los alumnos, aun cuando no era su turno, la verdad es una emoción muy grande, yo creo que es el mejor regalo que estamos recibiendo de esto. Luis Alberto, ¿te esperabas todo esto? No, yo ya he dicho la verdad, no me esperaba salir mal, porque ya me había preparado bastante como para al menos sacar un puntaje, pero tampoco esperaba sacar un puntaje tan bueno. Vamos a platicar un poquito de Luis Alberto. ¿Cómo es Luis Alberto? ¿Cómo es un día cotidiano de Luis Alberto? No pongas la cara. ¿Nos puede platicar, papás? Bueno, evidentemente de lunes a viernes es un tema escolar, verdad, Máximo ahorita está en el turno matutino en el CCH, toda la mañana está en el colegio, regresa a la hora de la comida, por la tarde, bueno, pues ya está nuevamente haciendo tareas, trabajos, depende de las tareas y trabajos que tenga, porque hay veces que le da la hora de la cena, está haciendo tareas y ya prácticamente revisa el celular un rato, verdad, que es lo que tiene permitido, y bueno, ustedes a raíz de esta prueba, de estos resultados, bueno, los tres chicos que sacaron la puntuación más alta en Comipems, ya tuvieron la oportunidad de tener un acercamiento, una reunión con el rector, precisamente de la UNAM, ¿cómo les fue? Primero, platícanos tú Luis Alberto cómo les fue, ¿qué les dijo? Bueno, pues más bien fue una ceremonia, la palabra de apertura para el nuevo ciclo, y nos invitaron a nosotros y a otros niños que también habían salido con un muy buen puntaje en su examen, también porque también había gente de las facultades que habían salido con un buen puntaje, porque ya es que para la universidad también se hacen exámenes, entonces dieron discurso mi compañera, que también sacó 128 aciertos, un chico que, si no mal recuerdo, iba a ingresar a la facultad de Biología, que había salido bien en su examen de la universidad, y el rector. Y básicamente fueron discursos de aliento, para que tuviéramos ganas de seguir adelante, y seguir en el camino que tomamos, de mucho esfuerzo. Pues sin lugar a duda un gran orgullo para secundarias técnicas, y por supuesto para los padres de familia, con estos logros que estás teniendo Luis Alberto. ¿Qué les quieres decir a tus excompañeros, o a los chicos de escuelas secundarias técnicas, aquellos que apenas inician el primer año de secundaria, los que están en segundo pasan a tercero? ¿Qué les quieres decir con respecto a este buen sabor de boca que se tiene cuando haces las cosas bien y cuando las haces con empeño? Pues, como ya he dicho, ahora sí que sí se puede todo eso, nada más cuestión de esfuerzo, y al final todo tiene su recompensa, y entonces, sí, que le sigan echando muchas ganas, tampoco estoy diciendo que se tienen que pasar pegados un libro todo el día, pero con que cumplan con lo que tienen que cumplir, y que aprendan lo que tengan que aprender, con eso se la van a llevar muy fácil. Y ustedes papás, ¿qué les dirían a toda nuestra sociedad de padres de familia, que bueno pues, estar al pendiente de sus hijos, pero que, algo que les quieran comentar. Pues que estén muy atentos de los estudios de los pequeños, que los apoyen en lo que ellos necesiten, y siempre estar muy positivos a que ellos van a responder al apoyo que uno debe de darles. Licenciado Brillanti, algo que quiera comentar. La vida nos permite soñar, siempre y cuando esos sueños los hagamos realidad, ejemplo claro Luis Alberto, y como bien lo dice el papá de Luis, el gran apoyo de los papás, el respaldo, el estar al tanto de sus menores hijos, es fundamental para ir avanzando, y trascender de manera positiva. Hablando de nuestra modalidad de secundarias técnicas, es un orgullo el que, todas las ocupaciones que tenemos, con el enfoque COMIPEMS, a lo largo del ciclo escolar, la insistencia de nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, de darle seriedad a todas estas actividades, a los exámenes de simulación que se les aplica, a lo largo del ciclo escolar, vienen a sumarse con el propósito y empeño personal, reiteradamente lo digo y con mucho gusto, como es el caso de Luis Alberto, y entonces el gran respaldo de familia, sumando todos esos factores, ahí está el ejemplo de lo que se puede lograr, cosa que aplaudimos. Pues nosotros agradecemos enormemente este espacio que te has dado, porque bueno, pues ya tienes otro tipo de actividades, y bueno, pues te dices esta oportunidad de venir a visitarnos, y saludarnos, platicarnos precisamente, pues esto que nos alegra a todos, que nos sentimos muy orgullosos y gracias por dejarnos ser parte también de esta gran celebración y de este éxito. Muchas felicidades Luis Alberto, muchas gracias señora Lorena, muchas gracias señor César, José Ángel, muchas gracias, felicidades, licenciado Brillante, muchas gracias por haber asistido el día de hoy y acompañar a Luis Alberto a este estudio. Gracias por abrirnos las puertas y compartir esta gran experiencia con toda nuestra comunidad de secundarias técnicas, tanto en nuestra ciudad de México como hasta donde llega esta señal, muchas gracias. Así es, y yo también agradezco a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, que bueno, pues amablemente nos contacta a través de este canal de DGS Media, de igual manera a la Unión Americana, parte de Europa, que nos siguen a través de nuestro canal de DGS Media en YouTube, y bueno, pues invitarlos para que sigan con nosotros todas estas transmisiones que realizamos en este ciclo escolar 2017-2018, que bueno, vamos preparando para todos ustedes. Les recuerdo, nuestras vías de contacto, correo electrónico de gstb.gmail.com, nuestro número en oficina 6387-1126, y ustedes nos pueden seguir a través de Facebook de DGS Media Educativa. No hay pretexto, son miles de medios para llegar hacia nosotros y darnos sus comentarios. Denle like a este programa, y bueno, pues agradecemos también a todos mis compañeros de producción, que bueno, pues han hecho un gran esfuerzo para realizar este programa, y bueno, pues en especial saludar a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que bueno, pues nos da esta oportunidad de dar a conocer todos estos logros que hace secundarias técnicas. Mi nombre es Germán Olivares, hasta la próxima. Escuela Secundaria Técnica, por la superación del México, México, México. Música. 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 Gracias por ver el video.